MG presentó en China el nuevo MG6 Pro y en este vídeo te contaré todo lo que sabemos de esta nueva versión pero antes te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor La marca inglesa propiedad del gigante chino Saik Motor apuesta por una gama de modelos más dinámica y deportiva tal como lo hizo hace poco con el MG6 X-Power que es casi como una versión para competición pero legal para la calle y que genera 320 caballos esta vez la marca presenta un producto más aterrizado y con menor potencia para conquistar al público este nuevo MG6 Pro presenta unos faros mucho más afilados más puntiagudos y con un lenguaje de diseño que no habíamos visto antes la parrilla es aún más ancha y prominente que en conjunto con las nervaduras sobre el capó marca una imagen imponente y agresiva por supuesto al tratarse de una versión más deportiva viene acompañada de elementos aerodinámicos denotados en color negro para dar contraste los nuevos aros de 18 pulgadas tienen un diseño bastante llamativo y dejan ver los calipers en color rojo en la retaguardia resalta el difusor de aire con dos salidas de escape y el peculiar spoiler que remata su deportividad el interior presenta asientos de tipo butaca con una tapicería blanca y negra y costuras en color amarillo respecto a la mecánica las mejoras frente al modelo actual es que ahora genera 180 caballos y 285 Nm de torque asociado a una transmisión automática de siete velocidades de doble embrague sin duda alguna la marca sigue tratando de volver a sus raíces británicas de modelos deportivos ustedes qué opinan dejen sus comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo